Ey, que lío pa' revivir, mago, yo tenía que vivir eso, bojo. Ocha, me metí al filo a mí mismo y que... Pero es que eso no importa. Tú estás viendo que él se está metiendo a algo y que me está reviviendo a mí, loco. Tú piensas que te está reviviendo a ti mismo, loco. Yo trataba huevado. El mejor perfume que existe, mago. Me subí una foto, me subí una foto que estamos en Huequistán. Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones están preparando para el despliegue. ¡Están disparando aquí! Soldado enemigo acercándose. Haciendo la voz. Llamo. Ya va. A ver, no recuerdo cuando estaba peinando los tres para que no se te moviena. Tú tienes que cuidar armas, por ahí. Aquí está el hielito, eh. Está cagado, está cagado, papa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.